Hola guates, bienvenidos a el sexto episodio de Far Cry 4 En este episodio vamos a intentar hacer misiones secundarias por la zona y desbloquear el mapa Aquí hay una misión, hay un camión de carga real cerca Destruyelo, llévalo a un puesto para conseguir una bonificación A un puesto, todos los puestos son enemigos, así que creo que los voy a destruir Voy a intentar destruirlo Uy, aquí hay eventos Vamos para allá Arranca hermano Vamos a destruirlo Uy, 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 que me han pillado Me han pillado con el creto delegado Y ya se han avisado ahí Aquí le hago una mierda de daño Vale, creo que vamos a abortar misión Sí, vamos a abortar misión Hacemos aquí un giro brutal Matamos aquí a este hermano Y a ver dónde está Mira, vamos a ir a este puesto Vamos a desbloquear Y a partir de ahí podemos hacer más cosas El camión se ha destruido, vamos De puta madre Se ha destruido el solo, vamos Porque es que se ha tirado ahí al pozo Pero bueno Cada loco con su tema Vamos para aquí Uy, cada vez que derrapo así de esa manera Ah, es verdad, tenemos habilidades que hemos ido haciendo con la experiencia Tenemos dos puntos de habilidad Hice una animación sobre un enemigo Con F, pulsa para recoger su arma Y dispara con los demás Vale Y yo quiero hacer Yo quiero chill Espera, ¿qué hay para aquí? Las energías de recuperación Recuperan cuatro Creo que va a subirme más puntos de salud Porque me están pelando fácil He colado un águila Míralo Ya nos está dando por culo El puto águila de los cojones Y ahí perro, venga, hombre A ver, ¿qué camino estoy tomando yo para llegar hasta allí? Porque he visto que estaba más cerquita Vale, estoy cogiendo Por la senda Me he chutado aquí porque estoy cogiendo perro Y estoy viendo que me van a reventar, vamos Vamos para aquí arriba Vamos a pillar, no sé, pues está avanzado ¿Cómo domino ya el... Guad, este, eh? Mira, por el espacio se derrapa Se coge menos la curva que frenando con el... Con la S, vamos Que es con ir para atrás Aquí cuidado porque hay enemigos, eh Ya lo sabéis Ya lo sabéis Con esta, que no tengo balas Con esto, con esto mejor Tengo algún cebo Algún cebo no Bueno, un cebo no... No voy a usar cebo Pero sí voy a usar... A usar Sí voy a usar esto A ver, con cuidadito, eh Ya me han visto Como me han visto No puede ser Hombre, puede ser Porque tienen un puto puesto de abrazador No le he dado a que no No le he dado O sí le he dado Y pasan de mí O se ha escapado de ahí el viso Bueno, estoy bien, bien, bien Me han visto Me he dado Pues le he dado, pues sí Este es un amigo No Es mala suerte También que me han aquí los refuerzos Eh, eh, tranquilo Puto loco Pues nada Yo creo que voy a hacer Meloto con sigilo Y no puedo Yo me voy para atrás Ahí os quedáis, hermano Ahí os quedáis Os veo arriba Porque desde arriba Me voy a tener ventaja táctica Totalmente Uy, además tengo esto Venga, ahí viniendo Ahí viniendo No, no los veo, eh Estoy todo ciego, tío Es que no los veo ¿Dónde están? Ah, mira, ahí hay uno Ahí, ahí ¡Huye, huye! ¡Perraca! ¡Uh, espérate! Que vienen más Que me revientan con la tontilla también Vamos a ir para arriba ¿Cuánto vas arriba? Mejor Bueno, los que también me van a ver Más enemigos Pero bueno Estos son agiluchos Me voy por aquí Mira, ahí hay uno No está muerto ya ¿Dónde están estos enemigos? ¿Aquí abajo? Míralo ¿Quién va a ser? No los veo Es que no los veo Es que ¿A qué voy a buscarlos? Es que no los voy a ver Y voy a hacerme esto Así desbloqueo mapa Ahí vamos Ahí vienen los refuerzos ya Perfecto Porque los refuerzos se encarguen de De quitarme a los enemigos de encima Y a tomar viento A tomar viento Por allí Es que no hay Sobricas, rotiquines Adjetamos la señal Y ahora será más fácil Hacer las misancillas por aquí A ver que hay por la zona Mírica del Partisano Con un... Porter Solter de la Gran Sequía Del Perillo Y Virias de Vanashur Vanashur Están cargando a Tokisque Y por aquí no hay... Mira, acá estoy en la tienda de ese arma de mierda Gracias A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? ¿O dónde quiero ir ahora? Mapa Quiero ir A este punto, este punto, este punto Y este punto Quiero pillarme estas cuatro cosas, ¿vale? En este episodio Pero no sé si podré Así que mira, podemos ir aquí Hablar con una misión, digo Digo yo Claro, este capítulo Quiero hacerle un poco de exploración He subido un punto de nivel, ¿vale? Pero no voy a gastármelo ahora Porque con dos puntos Pues consigo mejores cosas ¿No hay una entidadela de estas Materialienas que lleven para allá, o qué? Me he puesto por aquí mismo No está, tampoco importa ¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿por aquí no es? A ver, me tiro por aquí Me tengo que subir para arriba Mira, aquí hay una misión de suministro Pues lo hacemos también Asistencia requerida Asistencia requerida de inmediato Adelante Gracias a los dioses Han lanzado varios paquetes por tu zona Te mando ahora las coordenadas Voy en esto Recoge los paquetes antes que los hombres de Deplur lo hagan Hecho A ver, ¿dónde están? Bueno, si conducen automática no quiero Me he equivocado Estiramos la clave Madre mía A ver, vamos a buscar aquí Uy, ¿hay enemigos? Ahí viene Oye, entonces hay enemigos Vale, pilla aquí Perfecto Buen trabajo, falta uno Sé cuidadoso Sé cuidadoso, sí Aquí ya te puedes ir aligerando por los sitios Muy bien Cráeme por el camino A ver si llego y no se parte el casarro este A ver si llego y no se parte el casarro este Se llego un poco ya Por aquí Claro, es que no me engañe el enemigo No sé qué punto de mira Cojones Si es que me revientan Como no sea así Tengo unos escopetazos A ver si llego y no se parte el enemigo Ahí A tomar por culo Creo que mi idea de pasarme este juego en modo ninja Como que Como que está jodida Está por aquí ¿Dónde está? Voy a sacar este cuerpo ya que estamos Fue un perro por ahí Tío, es que esto está lleno de... Mira, verdad Está lleno de animales esto Me cago la leche Es que me matan, ¿eh? Está por aquí Lo que pasa es que no lo veo porque estoy ciegísimo siempre Es que es lo que vaya que sí Me está diciendo Ah, picas Puto ciego Amigo, ya dije yo ¿Qué decía yo? Y este es el último ¿Qué contendrán? A ver, devolveré el paquete rápido No te preocupes por eso Déjalos en esta ubicación Rápido Se dice, droga, seguro Lo que estoy llevando Pero bueno Por viento Lo he perdido ahí Ya está ahí ciegísimo Bien, aquí están tus paquetes No retrocedáis ¿Qué cojones? Tú no va Me cago la leche Voy a matar a cuerpo a cuerpo Porque es que ya estoy sin balas por todos lados Ya voy nada más que a arco A ver, manténse para curar Sí, porque es que A ver, voy a mirar cómo se hacen los botiquines Porque estamos aquí haciendo ya un poco el candaete Tengo dos puntos de habilidad Creo que puedo hacerme esto Creo que puedo hacerme esto Aceptamos Vamos a ver, creación de De jeringuillas Necesitaría quizás Esto Entonces, ¿cómo hago las jeringuillas? Aún no lo sé, si alguno lo sabe Ya sabéis lo que tienes que hacer Podéis ir por ahí escritito Vale, ni puta idea En bolsa no será Seguramente será fácil Porque yo sé que será fácil Pero no tengo ni idea de cómo De cómo es Ahora mismo Tendría que curarme poco a poco así Como Un bonger A ver, mapa Vamos aquí Sigo quitando flechas, cristales Uy, las águilas estas Necesitaría Esos son enemigos Joder, no es que vienen a promillar Aunque ya seis colegas Seis colegas Me cago en la madre Que lo parió Es que no es normal, eh Es que no es normal, macho No es normal A ver, si me dejan Hacer lo que quiero Está eso, a 700 metros Tan lejos está Yo quiero ir aquí Pues madre mía Pues sí que está lejito, sí Cuidado con las hojas que te metes Vamos curando porque si no Esta gente la han matado a las pobres Que sea munición Vale, vamos Que sea por si hubiera munición No, paso de coger el helicóptero porque tiene pinta de que No, tengo que pillar lo que está muy lejos, tío Yo creía que esto estaba más cerca A ver, es que Es por ahí donde tengo que ir ¿Y por qué no me la has señalado, tío? No me lo señala No entiendo nada Ahora mismo estoy que no me estoy entrando de una mierda A ver, yo por aquí voy bien Sí Sí, es que voy bien Es que no sé por qué Me marca, eh Yo quiero ir aquí Y, ¿ves? Me sigue marcando esto Por fuerza Yo quiero esto Yo quiero ir aquí Y nada, ¿me sigue marcando la clínica? Pues nada Un elefante del poder allí Pues yo voy así manualmente hasta allí Pues que quiero hacerme esto A ver, señales de aliados a suero Un sube para que te espero te siga A más detalles en el mundo tácticas Los aliados a suero son rebeldes de la sienta dorada Que pueden usar por ti A ver, lo hacemos y lo gastamos Vale, guay Venga, vení para acá Me mandas a uno, ¿no? Nada más Venga, va, va Es que estoy sin dinero Sin armas y sin nada, entonces Coño Vamos a ver lo que vaya a él ahí en plan En plan Tihardin Lo malo es eso, ¿qué? Me llama aquí a Tokike Ese es el problema No veo, ¿eh? No lo veo Ah, míralo Coño, una bala aquí Un momento Coño A ver Es que viene Es que ahora, claro De la carva de ese hombre Coño Me han matado Es mala idea incluso llamar a un aliado Porque es que saltan las alarmas del tirón Eso hay que tenerlo muy en cuenta Muy, muy en cuenta No me mola a mí esto No me mola a mí nada esto No tengo balas Hay que hacerlo En modo sigilo Bueno, ya sí tengo balas Porque me han reventado Pero voy a ir otra vez Mira, al menos Se ha arreglado el bug ese de De que me marcaba siempre La misma zona A ver Desde una zona elevada Era lo ideal Pero es que esto está en un sitio elevado ya Entonces Es chunguillo A ver A ver si me puedo subir aquí Sin que me vean Siempre llevo el cuchillo en la mochila Lo habrá cogido alguien Se puede tirar En caso carne Puedo matar a este enemigo Creo que sí puedo matarlo Vale No me han detectado Uy, este me detecta casi Bien, no me han visto ¿Dónde está la arma? Ya la hemos liado otra vez Joder, ¿y cómo puedo hacer que no vengan, tío? Desactivándola, ¿no? Bueno, ya está desactivándola Aquí falta uno Vale, me pillo esto Me cambian mal acá Para tener más munición O usar la misma Usan la misma, creo Pero bueno, ya que tipo me cambio Y este elefante que me va a ayudar Tengo la puntería en el orto, ¿eh? Vamos, que no le doy a nadie Mira, mira Es que esto no da, esto no da Es viernes, la mía Verás como con esta si los mato Si le doy A ver, pero si le doy Una pila te voy a tirar A tomar por culo Bueno, al menos lo he desbloqueado 12-24 No hay muchos Bueno, tampoco Son pocos, ¿eh? Coño Joder Que tiene este tío Es un MacGiven Aquí nos podemos curar Intruso Visita la casa del Shiflón Para empezar a cazar animales raros Eso después Esto que es Esto es una misión, ¿verdad? Maestro de los puestos Libera el puesto Matando a todos los enemigos Obten puntos de bonificación Dobrándolos Sin que detenten Y activar el arma Pero esto es como Para repetir la misión No, no quiero repetir esto Lo que quiero es Hacer las demás Así que me voy a meter aquí Voy a vender Para hacer inventario Y comprar munición A ver Aquí Vamos a guardar Ah, no Esto es para curarnos solamente Entonces no Aquí está esto Para comerciar No van a desbloqueadas Mark 4 A ver Para repetir con munición Lo primero Sí Y vamos a vender Ítems Que tenemos por aquí De venta rápida Sí Esto es jeringuillas ¿Pero cómo creo jeringuillas? Todo tengo que mirarlo Aún tengo que mirar eso yo Comprar A ver que podemos comprar Sale con antibalas Podemos comprar Y vamos a comprar Sin al darle dos sed o no Mejoro Hace 4 adhesivos A esto no puedo No puedo Jeringuillas de curación Sí, vamos a comprar 3 Porque es que soy un mierda A ver Armas una mano Yo llevo Me gustaría comprar No puedo comprarlo ¿No? Llevo Esta ahora mismo Y a ver si puedo Pillar el motor que sea más buena Hombre Esto es una Mini metalladora del poder Eso tampoco es Tengo Esto Ah mira Puedo cambiar pintura Pero paso de Paso de gastarme dinero en eso ¿Qué cojones? Lo que quiero es Otro arma que no sea Que no sea Esta Tiene mucha precisión Y tiene eso de daño Este tiene más daño Más alcance Menos cadencia de fuego O sea Esto es un sniper Básicamente Pero es que me mola el sniper Puedo pillarme este También tengo por aquí Como única Otro sniper Creo Stormer Seeker La stormer No es un Rifle ¿No? Tengo esta Que esta es brutal La cadencia de fuego Es muy mala Pero Es brutalísima A ver Puedo cambiarme por esta Esto solo es para una mano Me puedo quitar el arco Eso si es verdad Me puedo quitar el arco Pero es que El arco es el arco Tío El arco es la clave Ir con esa ahí De una mano Esta cuánto daño quita Quita Daño Más o menos por aquí Y tiene alcance Y de aquí Es que ninguna Se asemeja al daño ese Mira esta Pero O esta La ballesta La ballesta Pero No la puedo pillar No se si quitarme el arco Y va a ponerme alguna automática De estas raras ¿Puedo personalizar La única esta? Creo que no Creo que no se puede personalizar La pintura solamente Y esto es un Ah esto es una escopeta Esto no es un Entonces quita Quita Yo esto no lo quiero Entonces yo quiero Prefiero pillarme El sniper este Lo compro Si Voy a estar mal En un cadáver De un enemigo Ya pero Pero pasa Pasa que no tiene nada Realmente tiene eso A ver Nos lo podemos Cambiar por esto Y nos podemos pillar esta Es que Más daño que esa Que sea Sísima automática No hay Y quitarme el arco Recurvo Puedo hacerlo también Venga vamos a hacer eso Nos quitamos el arco Que está muy guay Pero ahora mismo Nos están reventando La munición Volvemos A ver Como tenemos ahora Todo esto colocado Eh Como Esto no es que tiene 10 balas No es que tiene 10 balas Y el aumento Es un poco Mierda Pero yo no he comprado Balas macho A ver Esto a mi no me convence Nada Pero nada Nada Yo he comprado balas ¿Dónde están las balas? Es que a ver Para llevar esa mierda De arma Van a tomar por culo Esa arma Y me pillo Me pillo el arco No me jodas Es que no me jodas Y llevo esta Personalizada Claro que la llevo Y ¿Dónde está? Mira si se puede comprar Vale A ver Aquí algo me falla Vale Ahora Ahora sí Ahora sí Tengo yo la mía Ahora sí Vamos Voy a dar el póster De aquí ¿Dónde está el póster? Por cierto Aquí arriba No lo veo Bueno No pasa nada Vamos Al siguiente puesto Podemos hacer aquí Esta misión ¿Dónde está? No lo ves Por aquí Mira y mira el rifle Incomodate Está supervisando una operación Desde un almacén cercano Liquídalo con discreción En esta zona Va a ser difícil Infiltrarse Venga Vamos a intentarlo Yo estoy disponible ¿Tú? Sí Tienes buena reputación Tendrás que ser discreto Nadie debe verte Vamos a intentarlo ¿Por qué no? No con los putos águilas esos Tato objetivo principal Busca la paciencia de intervención En su cuerpo Y abandona al lugar Sin ser detectado Luego el elefante ese Ese elefante se ha cargado A estos dos tíos Que lo sepáis Lo lleva en los ojos Escritos Se le ve a algo Que es un asesino Del poder Aquí hay tesoritos Play tesoros Fotos de rodas Está por allí A ver Cuando quiera Esto Pues Irá bien la cámara No quiere ir la cámara ahora Bueno pues nada Pues no quieras ir Ahora sí ¿no? Hay bastantes enemigos Mira ese es el objetivo principal Ahí hay uno Que lo estoy viendo Y por aquí No he visto ya uno pasando Ahora mismo Voy a coger las plantas ya Para ver si Puedo hacer las Mira lo bello Para ver si puedo hacer Las jeringas Que me pilla Mis padres llevan tanto tiempo Escuchando los partes Propagantísticos De Peiran Que se lo saben De memoria Mira una escopeta De ahí Mierda Ah no No ha pasado nada Simplemente Simplemente ha dicho Juega al chino Vale perfecto Y este tío de ahí Lo puedo matar Desde aquí Falsísimo Sí pero si lo mato Desde ahí Este bebé Es mejor hacer El quipo gran Con los 20 A ver Voy a probar Si desbloqueo Esto Anda lo tiro para el avión Yo también Anda que tengo un guaro A ver si puedo entrar Por aquí arriba Por aquí Joder Joder ¿Cómo estaba el cabrón Que es ahí? Mi cuadragésimo intento Me ha llevado A tomar Esta decisión Jugaremos con las piedras Tiraremos ahí una Para que este no nos vea Nos metemos por aquí Este de aquí No nos va a ver Como va a pasar Que nosotros Cojo la mierda Así que nos metemos aquí Vamos a intentar matar A este silito de aquí Y ahora este Como que no quiere Vemos la cosa Se nos cae aquí Así que vamos a hacer Lo siguiente Subimos arriba Porque no podemos saquearlo Así sin más Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estad todos bien atentos Se ha esfumado ¿Cómo está? A ver, me faltan dos No se escapará ninguno Me falta uno Vamos a ver, tal que me falta Que me falta va a ser Que me va a descubrir Verá Con lo bien que lo tengo aquí Organizado Bien, perfecto Me ha costado lo mío ¿Ven chavales? Que lo sepáis Me ha costado lo mío Llegar a hacer esto Me acabamos de aquí Como ni nadie Simplemente hay que salir De la zona Y... Ahora me salgo de aquí De la tierra Y lo quito ya Vamos, es que Desistirlo del juego Asesinato completado Perfecto Pues ya tenemos Ese asesinato Eso Para vosotros Ha sido nada Pero para mí Ha sido Una puta hora Jugando Que lo sepáis Todos los puestos Viajar a la vida Que tenemos aquí disponible Tenemos que ir Para la misión Hacia... ¿Hacia dónde? Hacia aquí Hacia Shabal ¿No sabéis? Una misión para Shabal Sí, pues tenemos que ir Hacia aquí Así que creo Que el próximo episodio Sí que sí Matamos esto Matamos esto Si podemos Llegamos hasta aquí O si no Por lo menos Hacer este y este ¿Vale? Este vídeo No sigue mucho El modo de historia Pero bueno Espero que os haya gustado Hayáis disfrutado del juego Y los siguientes capítulos Seguramente Pues no sé Quizás el siguiente También sea Un poco de exploración Y ya El 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 siguiente Del siguiente Hagamos algo más De la misión Pero no lo aseguro Lo mismo me salto Todo esto Y voy directamente A la misión Y bueno Ya sabéis Espero que hayáis disfrutado El vídeo Y hasta el siguiente ¿Vale? 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 ¿Vale?